En el culo y te mando a la luna Amy, eres un genio Mi abuelo no pudo ir, mi padre tampoco, pero yo sí ¡Me abuto! ¡Sí! ¡Me voy a la luna! Tío, la luna está por allí Tenemos una misión Activa a Godzilla Vamos chicos, recordad, el fracaso no es una opción Solo quería que la familia volviera a estar unida ¿Dentro? ¿Qué significa dentro? Detengan a Carson, no dejen que despegue He dicho que actives el barba ¡Esta bandera es mía! ¡Actívalo ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!